¿Qué pasa si el problema está ahí? La Constitución dice que con 270 votos puede ser electo. Bueno, no los tenía Biden. Había seis estados donde se cuestionaba por fraude directo, incluyendo el fraude por las máquinas de Marmati Dominion. Había demostraciones posibles de que esas elecciones debían, esas elecciones que eran fraudulentas debían sustituirse por lo que se llama la elección como que delegada de elección de contingencia, que significa allí donde hay un entredicho debe entonces ser sustituida esa elección por la asamblea legislativa de cada estado que determinará los votos de ese estado de la federación. Bueno, esas seis estados que no deberían haberse certificado. ¿Por qué se certifican? Porque las bandas de Antifa y de Black Lives Matter arman un berrinche, invaden el Congreso, todo preparado y cocinado. Y entonces declaran que entre gallos y medianoche que todo está bien y que todo entonces ya no se necesita la certificación o que se realizó la certificación. De esos seis estados que en estrictos sentidos necesitaban tres, cuatro días para hacer esa discusión pormenorizada. Pues le echaron un mateo esa elección y tenemos la elección fraudulenta del señor Biden en esa con ese telón de fondo del lío de la de la del lío de la provocación de la del disturbio este en la sede del Congreso. Que demostradamente fue una manipulación de grupos subversivos del Partido Demócrata de tipos pagados. Este tres, cuatro días antes ya había la sospecha de que hayan hecho. Hubo omisión de los cuerpos policiales para denunciar con tiempo que había el peligro de sabotaje de cualquier acto del Congreso. Ese día entonces tienen a ustedes en perfecta, para el que quiera entender, un equivalente de lo que hizo Hitler en Alemania en 1933. ¿Cómo se llama? Ganó supuestamente las elecciones y antes que se verificaran muchas cosas, mandó incendiar el edificio del Congreso. El tal Reichstag alemán culpó a los comunistas en aquel momento a los enemigos y sencillamente declaró Hitler que él había ganado su vaina y que los comunistas eran los culpables del del incendio. Y eso históricamente está demostrado. Sin el incendio del Reichstag alemán no hay, no hay nazismo en el poder y menos aún guerra mundial, etcétera, etcétera. Bien, sin la Black Lives Matter y sin Antifa en esa provocación subversiva del 6 de, del 6 de enero, no hay amigos, no hay una, una validación de esa presidencia fraudulenta del señor Biden. Porque necesitaron ese, necesitaron ese asalto al Congreso para vulnerar el tratamiento normal que tenía que haberse le dado a esas votaciones, a esas certificaciones de los, de los, de los votos por cada uno de los estados. Yo me cansé de oír el pronóstico, ¿cómo se llama? Optimista de la gente del Partido Republicano que juraban que a pesar de las, a pesar de los, de los, ¿cómo se llama? De la inviabilidad de esas elecciones, de la validez de esas elecciones en 5 o 6 estados, la, el Congreso pondría las cosas sobre sus pies otra vez al ir a un proceso de certificación y medir las, las, todas las denuncias sobre los fraudes, etcétera, etcétera. E ir entonces a unas elecciones estas accidentales por la, por la vía de la legislatura, donde Trump ganaba masivamente si eso se hubiera hecho. Pues no se hizo porque oportunamente hubo un incendio del Raista, hubo un asalto al Congreso que vulneró esa discusión, que estropeó todo esto con ese desorden. Y tenemos entonces por voluntad de la señora Pelosi y del Partido Demócrata y de todas las estafas, de todos los estafadores del Partido Demócrata entre gallos y medianoche y la traición del presidente, del vicepresidente Pence, este, montaron. No sabía lo del señor, este, después andan por allí diciendo que ellos votaban correctamente. No, es que ustedes no debían haber votado nada en ese Congreso en medio de ese desastre que montó el Partido Demócrata con esa provocación. Pero el colmo de todo es que le echan la culpa a Trump, que Trump fue el que mandó a saltar el Congreso. Pero Dios mío, qué despropósito. Esta burda maniobra en la que se monta, en mi pueblo uno decía, la tramposería sale. O cuando uno hacía alguna trampa en el huevo de bola o lo que sea, la tramposería sale. Algo grave va a pasar en este país por haber sido investido el señor Biden de una manera tan irregular y tan tramposa en el origen de tu propia presidencia.